Dos coronas a mi madre Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres es muy triste para mí Cada año día de las madres es de más mi amor por ti Aunque sé que es imposible ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que me anullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Claro que sí, esto fue un tema especial que nos solicitaba la familia acá de la ciudad Algo discusadito pero ahí quedó, ahí quedó Señora Raimunda, disculpe, se nos olvida su nombre Es que somos cortos de memoria Dijo acá el majestero, claro que sí Es que lo que pasa es que es muy coda por dar su nombre Por eso se nos olvida su nombre porque no lo quiere dar Por su nombre, por su nombre Por su nombre, por su nombre, por su nombre